En estas fiestas patrias, nuestro prestigioso Parque de las Leyendas, se puso de pie y festejó a lo grande el 190 aniversario de nuestra independencia junto al público que acudió masivamente a sus instalaciones. Y es que sin duda se sobrepasó las expectativas y se batió verdaderamente un récord histórico al convocar 160.819.000 personas, comparado con las 103.814 asistentes que el pasado año asediaron el parque junto a sus familias. Los cuatro días que duró esta celebración, la cual se inició el pasado 28 y concluyó el 31 de julio del presente año, empezó con el saludo de las autoridades del parque a nuestra bandera nacional. Luego de ello, el público visitante disfrutó de nuestros ya emblemáticos caballos de paso, quienes acompañados de una muy coqueta bailarina de marinera lograron arrancar aplausos de respetable, y por qué no, sus más grandes gestos de orgullo nacional. Hubo también momentos en que la emoción, la fantasía y la alegría se apoderaron de grandes y chicos, pues el show circense al unísono, integrado por artistas del Perú, Argentina y Francia, realizó una espectacular presentación que arrancó grandes aplausos y risas. Por supuesto, los más pequeños fueron los más entusiastas. Un tradicional pasacalle se apoderó de nuestras instalaciones. Los jocosos mimos fueron los anunciantes de lo que a continuación se avecinaba. El auditorio Chabuca Granda fue el escenario idóneo para que el público disfrute de excelentes grupos musicales. Música criolla, andina y tropical se unieron para complacer a todas las familias que asistieron esos días. Música przyjadó Música Cuenta, cuenta y dime cómo estás. Quiero saber cómo te va. Tené media boca y negra, Sofía. Tené media. Voy a ver mi cómo tarde hablar. Llinco me hecha el linda atrás. La algarabía por fiestas patrias también fue representada por nuestros bailes típicos y es que la salla y la danza de tijeras son símbolos de patriotismo y por tanto no pudieron hacerse ausentes al evento. Además de todo lo ofrecido, el Parque de las Leyendas también realizó exhibiciones y charlas para el público totalmente gratis. De esta manera, todas las personas que se acercaron aprendieron un poco más de nuestra rica fauna nacional. ¿Para qué le sirve esta parazón a una tortuga? Muy bien, para cubrirse, ¿no? Para protegerse de aquellos animales. Con los garguitos, con los garguitos, llamados animales menores, se puede llevar a cabo, ¿no? Para poder entrenar a diferentes tipos de animales. No está de más señalar que los visitantes disfrutaron enormemente con todo lo ofrecido en nuestro parque, que cuenta con una gran variedad de fauna en nuestras tres regiones, costa, sierra y selva. Además también de la fauna más representativa del resto del mundo. ¡Suscríbete! 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 El respetable también pudo visitar los diversos museos y atracciones para niños que el parque ofreció con total gusto. En especial de la hermosa Laguna Recreativa, por donde los asistentes tuvieron la oportunidad de pasear en bote por sus cristalinas aguas y disfrutar también de una verdadera sorpresa dentro de la gruta que allí se ubica. Cabe a acotar que hubo la presencia de ferias artesanales. El boom gastronómico también se hizo presente en este evento y, por supuesto, el público no pudo resistirse ante tantos manjares exhibidos y terminó por degustar los más deliciosos potajes nacionales. Finalmente, al concluir las actividades, nuestro honorable director ejecutivo, el señor Raúl Reaño, se sintió muy complacido por la exitosa acogida que tuvo el evento por motivo de las fiestas patrias. Como director ejecutivo del Parque de las Leyendas, me complace mucho en anunciar la plena satisfacción por el reconocimiento que ha brindado la población por la celebración de estas fiestas patrias. Hemos incrementado significativamente el número de visitantes y todo gracias al esfuerzo de todos los trabajadores que en su conjunto han querido brindar un espectáculo acorde con nuestras fiestas patrias. Han habido una serie de espectáculos relacionados con muchas actividades folclóricas, nuestros caballos de paso, han habido actividades de circo. Y bueno, creo que esa aceptación, una vez más, la población ha sabido reconocer en escoger al Parque de las Leyendas como el lugar emblemático para poder pasar un fin de semana largo y bonito como el que acaba de ocurrir. Gracias a las medidas que se dispusieron, unas medidas de seguridad en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana, la misma que nos ha brindado una serie de apoyos, hemos podido cumplir satisfactoriamente y en forma ordenada, segura. Gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente que lamentar. Y todo es como resultado de las políticas de seguridad que se implementaron. Lo que me queda es brindar a toda la población en general nuestra plena satisfacción y reconocimiento y nuestra felicitación para que sigan viniendo acá al parque. Lo que queremos aprovechar la oportunidad de decirles que tenemos algunas sorpresas que van a ver algunos animalitos nuevos y una serie de actividades que van a ser nuevamente de satisfacción para la población para que puedan venir nuevamente a su emblemático Parque de las Leyendas. Y fue de esta manera que se realizaron las actividades por fiestas patrias en nuestro ya emblemático Parque de las Leyendas. La convocatoria fue exitosa, pero lo más importante que nos toca resaltar es que los visitantes quedaron muy satisfechos y felices con todo lo ofrecido. Y ya lo sabe, si no ha visitado nuestras instalaciones, ¿qué esperan? Descúbralo ya. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor de la caneta Arroba la escena El Gracias por ver el video.